Con rompita y con zapatos nuevos Hoy le voy a dar vuelo a Lilacha Hoy invito a la nena que quiero Esta noche me pongo como hacha Hoy me peino con raya de helado Y me aliso muy bien el bigote Hoy me limpio muy bien mi calzado Esta noche me pongo guapote Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a gozar Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a bailar Tú chunchacaleas Y yo chunchacaleo mi negra Hoy me peino con raya de helado Y me aliso muy bien el bigote Hoy me limpio muy bien mi calzado Esta noche me pongo guapote Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' acá Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' acá Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' acá Vamos todos a gozar Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' acá Meneate ya mi negra Vamos todos a bailar Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' allá Chácale, chácale pa' acá Técale, técale pa' ya, técale, técale pa' ya